Hola, ¿qué tal? Yo soy Ser, bienvenido a un nuevo video Vengo aquí con Cafito Vlogs Hola Estamos grabando en el Soberreras de la Villa Vamos a ver que nos encontramos Por aquí Oh, este grupo me gusta, Wizard Bueno, tienen como unas 3, 4 canciones que están padres Es de talla Grande De su Tour del 2016 Por aquí tenemos Tortas, hamburguesas, alitas, tacos de birria Chicharrón Mira, a lo mejor el chicharrón Es como este Queso fresco Acá están los postres del Costco, te los venden como En la rebanada, está bien, ¿no? Así ya no tienes que comprar El Pastel completo Algunas figuritas Ah, sí, está colado No tocar Ah, jajajaja Hice ahí ¿Y? No, no, no Perfume de caballero A $170 pesos Aquí van a ser unas flautas Tostadas Los cereales Unas palomitas de mantequilla extra Uy, pero es que a veces te digo que a veces se instalan como a esta hora Porque a veces se ha venido y este puesto ya está Aquí también hay buena chicharrita a veces Pato Hola, buenos días Son pins para mochilas, gorras, gafetes En la compra de cinco se llevan un sexto gratis Gracias De acá al lado Aquí hay unos frascos Juguetes Para los niños Ahorita ya pasó la temporada de playa Pero pues es una buena opción para comprarlas Ah, no, apenas va a ser Sí, apenas viene el verano, mira Esos unicornios Caguates Un cerebro De la tonina Para que los niños estén tranquilos ¿Mande? Esto es un cerebro ¿Un cerebro? ¿Te acuerdas, no? Un gallo Pues cabe para la gente que sufre de ansiedades También para que los Abran así Pues ya el cabecito se llevó Una mochila como esta Yo me compré la semana pasada Una igual En 60 Y ahora vale 70 Vaso Pistola Ahí ¿Aquí es lo de la mesa? Sí, todo esto de aquí Un cuervo está Como una pulsera con un cuervo Esos están bonitos para el jardín Vemos que los colores de mi mamá no le quedan Saben que es helado Un pandero Pinturas Una mochilita Voy a poner Unas cosas Unas velitas Cepillo de dientes De Oral-B Ah, es la punta Son los bigotes, ¿no? Unas velitas Aquí hay ceviche Piscado y camarón Carnitas Hola Las cartitas de Pokémon A 10 pesos Se pican vacunas Miren que bonitos los gatitos Aquí hubieras traído los que te encontraste Sí, gracias Todos los gatitos que quieren ser adoptados Sí, creo que los gatos los regalan ¿Qué culo es este gato? ¿Te gusta mucho Pokémon o qué? Casi no ¿No? Ah, ya dos veces que dices Pokémon, Pokémon ¿Sí? ¿Y por qué o qué? Bueno, miraba cuantaba más Ah, ¿sí? Yo no, pero sí me gustan algunos Pikachu La tortuguita Y tengo algunos Funkos de Pokémon Chanclas Las playeras 120 Ropa deportiva 80 Y de manga larga 100 Mira, para que no te quemes con el sol Ese burro está curando Ah, va a ser el Psycho Bunny Una por 70 Tres por 100 Tenemos cosas para el hogar Ah, esta cruz está bonita Es que a mi mamá le gustan las cruces ¿Qué vale la cruz? ¿Esa es de 80? ¿80? Si no encuentro una, me la voy a llevar Ah, parece que se ha rompido aquí algo Los cuchillos Con Michael Myers Para que hagas tu agua de Jamaica Chile Buenos días Me venden Mira el Kung Fu Panda Pues quieren que los pinten Como Leonardo DiCaprio en Titanic, ¿no? Calcetines Suéter 90 pesos ¿Dónde está la llantera? La camilla ¿Puedo ir para las 5 y 10? Para sacar el filo a los cuchillos La momia Estos calcetines De calor 700 pesos para que se la lleve No se lo camoníes ¿Qué oscura este gato? ¿A poco o poco más? ¡Grill! Un afilador, güey Acá unos Huevos Todo para las abejas Reloj Para que se despierten en las mañanas No se queden dormidos Y se vayan a trabajar Peluchín No, no se preocupe Unos aretes Ah, de estos que eran como unos dulces Conejito Que ya pasó la Pascua Sakura para el jardín Son solares Es una fresa De lado a 5 pesos la pieza Las papitas Chocolates Café Fueras botanas Comida Café Pienso si se vencido, ¿no? Pero pues es una opción Por si quieres Comprar aquí En la Colonia Francisco Oye, mira unos gusanos Para los perritos Y tengo una comida Para los gatos Y todo no se vence Hasta octubre Del 2025 Y a 10 pesos Está bien Mira para que lo regales 70 pesos No sé qué eran Un exprimidor Why not ¿Es cierto? ¿Por qué no? Uy, es de la Target 25 pesos Está curada Sí, yo tengo una de esas Igualita Stephanie No, pues no conozco a ninguna Stephanie Está curada Stephanie Salas Para mandársela Cuchillo Ah, esto es para cortar el pan ¿Está bien? 45 pesos ¿Qué es? Para sacar el azúcar ¿Está curada de ese? Oh, really The book ¿Qué es eso? 25 ¿Qué me lo va a llevar? Por esto ¿Qué hice? Leer un libro ¿Me encontraste? Uy, cuando de morrillo Todo el mundo se ponía De esos De Orleans Tenedor Y estas tortuguitas Ajá Es para El queso Filadelfia ¿Te acuerdas? Pero pues yo ni como eso Me gustó la taza de acá Para las fotos Me la voy a llevar también Me la voy a llevar esto Sí Te dice 25 25 Y 10 Este me dijo 10 ¿Verdad? Sí Gracias Aquí están los VHS 2 por 15 pesos Los dividís 10 Y los 6 y cassette 5 Lo que terminó todo esto Muchas gracias Mira, los VHS Uy, esta es una de mis series favoritas Lost Pinocho Sí ¿Tú vas a vender ¿Tú vas a vender ¿Tú vas a vender en la casetera? ¿Todo bien? Sí, pues sí Uy, la de Pinocho Era de mis películas favoritas Está bien cuando estaba Chiquillo Mira la de Beye El Puerco Valiente El de VHS Estaría en inglés Mira qué cura Qué tiempos El Dorado Este lado está A 5 pesos Todo lo que está En esta mesa Uy Una paletita Para las mascotas Mira, está agarrado Porque aquí pones Las cosas frías Veo calientes Para poner las cosas calientes Sí, para abrir esto Gracias Gracias Jabón 5% 5 Cuidar para las pulgas 100 pesos Hola, buenos días ¿Qué está? Está curada Es que monos son, ¿sabes? No, pero está curada Sí Pero no, no sé Pero me preguntan y no sé Ah, no, yo tampoco No sé si sean de esto Pero Están curadillas Buen día Sí, que salgo Ah, y aquí están Ah, gracias ¿Quieres ponte ahora? No, sí lo he hecho A la mochila, gracias ¿Seguro? Sí Para las bodas de plata ¿Quién suele ese? Y lo queda admitiendo ¿No se puede salir? No pueden buscar Al que no puede encontrar Ya, porque también Le va a encontrar Pero Pada rato Que no cantó Para la puerta La paz De chica Precio, Precio Pásele, Pásele Para los perros También para los gatos Cuando los terminan De operar Esa mesa de 5, 10 y 20 5, 10 y 23 3D Para la decoración Sabe Permómetro Para los bebés A la Susi le gustaría Uno como este Pero ¿Dónde lo pondría? No tengo Dónde ponerlo Tal vez En una esquina Encontré Estos micrófonos Para Vamos a ver ¿Qué tal salen? Nada más para reducir El audio Cuando ando grabando En el Panteón Bueno, algo Por 80 pesos Todo súper bien Tiene entrada C Y del iPhone Pues el mío Es un iPhone Pero Ya no tiene El tradicional Yo tenía el 64 Antes Pero lo vendí Ya ni lo usaba Donas recién hechecitas Miren que te gustan Las cosas grandes Están las donas bien grandotas Miren Recién hechecitas Bien buenas Básale, damos Gracias Así está Search S-E-R-C-H Ah, pensé que se mueve Pero le faltan Faltan, ajá Uy, los spinners Pero solo en ya mejor vida Uy, parece la niña diabólica Aquí hay una chacharilla Las maletas, mira Para que te quedes de viaje 300 pesotes Patito que trae un libro Sí, pero está medio Piratón Tienen las brochetas De camarón A 20 pesotes Estas brochetas También están buenas Sí Por si entiendas Quedas probar 20 pesos No, están buenas Tacos de camarón Y a mi mamá Le voy a comprar aquí El Sí, está muy bueno El pescado Bueno, pues al final Sí me lo traje Es el funko Del panda rojo Por 200 pesotes Ahorita vimos Que en el Amazon Está a mil Ahí le pusieron Unas croquetas Al perrito Pero pues Quién sabe Dónde se fue Ah, ahí yo encuentro Algo más ¿El qué? Una vela de Roll de canela Los periquitos Hola Conejo negro Peludito Peludito Bueno, jugar gato Sakura Capiche Con su moto Esta ya la tengo Esto ya la tengo Dote Gracias Igualmente Está súper bien En 20 pesos Se lo voy a llevar A mi mamá Para que Lo utilice Cuando hace Sus clases Bíblicas También encontré Este A 30 pesos Según yo Es de Walking Dead Me gusta porque Tiene la pistola Su sombrero Sakura Acabo de encontrar Este Funko De Bekna De Stranger Dings A 50 pesos Aquí el cafecito Me tuvo que apresar Porque ya me acabé Todo mi presupuesto Se levanté a Rosa Yo tengo unos como estos Están curados Los de los Simpsons La Merge Son 3 1, 2, 3 Mira a ti Que te gusta esta ¿Cien? ¿Cien el paquete? Pues ya Para terminar Aquí está La fruta Y la verdura Aquí anda La Bram Grabando para Su canal Pues bueno Pues gracias por habernos Combiado en este video Nos vemos en el siguiente Recorriendo las calles De Tijuana De la colonia Francisco Villa Bye